La colangitis biliar primaria es una enfermedad rara y crónica de causa autoinmune en la que se destruyen los conductos biliares pequeños del hígado y afectan un 90% de casos a mujeres. Los pacientes sufren una alteración en el flujo biliar que puede provocar un tipo de cirrosis hepática que podría requerir un trasplante o incluso causar la muerte. Las personas con colangitis biliar primaria podrían disponer de un nuevo tratamiento indicado para aquellos que no obtienen el objetivo terapéutico recomendado o tienen intolerancia a la terapia disponible actualmente. El Hospital Valdebron participa, junto con el Hospital 12 de Octubre, en Response, un estudio clínico en fase 3 para testar una nueva opción de tratamiento para estas personas. Se han hecho estudios a un año o incluso a dos años de seguimiento y se ha visto que este fármaco obtiene mayores respuestas bioquímicas en porcentajes, aproximadamente hasta un 60-70% de los pacientes presentan mejorías, lo que es un resultado esperanzador en estos estudios de fase 2. Los síntomas tempranos más frecuentes de la enfermedad son el picoro prurito y la fatiga, que pueden llegar a ser muy debilitantes. El prurito es muy desagradable porque te impide muchas veces llevar bien el descanso y la fatiga es la típica fatiga de se me han acabado las pilas, ya no puedo más, ya no sé cómo descansar. El nuevo tratamiento podría suponer una esperanza para las personas que no responden al ácido uso desoxicólico, el medicamento que reciben ahora los pacientes. El tratamiento de esta enfermedad actual es el ácido uso desoxicólico. Este fármaco consigue en alrededor de un 60-70% de pacientes mejorar su bioquímica hepática y enlentecer la presión de la enfermedad. Hay un 30-40% de pacientes que no responden a este fármaco y entonces en los últimos años se ha comercializado un nuevo fármaco que es el ácido beticólico que puede conseguir respuestas en este grupo de pacientes de no respondedores al ácido uso desoxicólico. El fármaco en estudio es un activo que se proporciona por vía oral y que controla las vías metabólicas e inflamatorias del hígado, las células inflamatorias, los músculos, la grasa y los tejidos intestinales. Además, tiene el potencial de mejorar la colestasis, el mecanismo clave en la colangitis biliar primaria. El estudio Response también se está llevando a cabo en Italia, Alemania, Reino Unido, Israel y Canadá.